Lo que se falló Villalta en el segundo tiempo al partido entre Bois y Cienciano fue increíble, tanto que al final a él le vino bien el punto ganado, aunque pudieron ser tres. Como los Rosados no querían quedarse atrás, también fallaron una acción de Orejuela, aunque no tan clara como la de Villalta. Jaury, el mexicano, estaba a punto de entrar, y cuando lo hizo, se encargó de convertir el primero para los del Callao. Esta acción fue reclamada como penal por los locales, por ello terminaron muy molestos con el árbitro. Pero mientras Bois reclamaba, Cienciano se encargaba de empatar a través de Miguel Mosto. Bois acabó el partido teniendo ocasiones claras que no pudieron aprovechar, aunque ambos sumaron un punto por su posición en la tabla, el resultado no le convino a ninguno de los dos.